Damos un giro en la información. Este miércoles continúan las manifestaciones y bloqueos por parte de grupos exmilitares que piden el pago de una indemnización. Por segundo día consecutivo, veteranos del ejército manifiestan sobre la octava avenida de la zona 1 en uno de los ingresos al Congreso de la República. Exigen la aprobación de la iniciativa 5664 que les otorgaría un resarcimiento de 120.000 quetzales a quienes prestaron servicio militar entre 1960 y 1996. Algunas de las rutas que se han visto afectadas son la ruta al Pacífico, ruta al Atlántico, ruta a suroccidente y ruta CA14 a las Verapaces, entre otras. Las autoridades ya han reportado la liberación del paso en algunas áreas. La municipalidad de Santa Catarina Pinula anunció que a partir de la noche de este miércoles habría un cierre total nocturno de la 20 calle por trabajos en paso a desnivez Santa Catalina de Alejandría al final de la 20 calle, en un horario de 9 de la noche a 4.30 de la mañana del día siguiente. Los trabajos de este proyecto iniciaron en febrero de este año y ahora está en fase 3. Y como parte de la construcción, el alcalde Sebastián Ciero anunció que este miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 se tiene previsto el montaje de las vigas para los puentes. Ante ello, la PMT de Santa Catarina Pinula también hace un llamado a la población que utiliza dicho sector en horarios de la noche, que utilice vías alternas y se dirige a Musbal, el Pueblito, Zona 1 y Zona 2 de Santa Catarina Pinula. La Dirección General de Transporte informó que desde este miércoles todo el personal mayor de 18 años que presta sus servicios en el sistema de transporte extraurbano, donde se estima que hay más de 60 mil personas, podrán registrarse en el portal del Ministerio de Salud para tener acceso a la vacuna contra el COVID-19. Pero dentro de los requisitos básicos se solicitará una acreditación a través de una carta emitida por la empresa en donde laboran. Cabe resaltar que en lo que va del año ya se han impuesto más de 200 multas. De estas, el 90% son debido al incumplimiento de aforo máximo en los buses. Ayer por la noche le contamos que desde las 20 horas un vehículo ya se encontraba haciendo cola para entrar al centro de vacunación de la Universidad Rafael Landívar. No fue el único. Durante la madrugada, cientos de personas llegaron al lugar para que se les vacunara. A las 7 de la mañana ya se podía observar cómo en la fila mucha gente dormía dentro de sus automóviles, esperando que el centro de vacunación abriera. Esto ocurrió a las 7 de la mañana, pero la vacunación no comenzó sino hasta las 8 con 15 minutos de este miércoles. Realmente vengo a ponerme la segunda vacuna. Como usted puede ver, tengo enyesado, estoy aquí desde las 3 de la mañana, ya tengo 60 años. Yo creo que podrían tener un poco más de organización. A la gente que le ponen la primera vacuna, de una vez debería tener su espacio para la segunda vacuna. Como le digo, creo que sí es un... Indignante. No es bueno. O sea, hay mucha gente mayor haciendo estas colas. Me quisiera yo tener algún funcionario aquí también que hiciera la cola o que tenga necesidades. Y le mostramos a continuación otro ángulo de esta historia. A las 6.45 de la mañana, la cola de ingreso para la Universidad Rafael Landívar llegaba ya al sector de Cayalá. Es decir, eran varios kilómetros de automóviles los que hacían cola para poder ingresar a las instalaciones universitarias, que sirven como centro de vacunación de segunda dosis. El tráfico en el sector debido a este fenómeno se incrementó de manera significativa y seguirá así por varios días más, mientras los guatemaltecos acudan a vacunarse. Otro de los puestos de vacunación habilitados para aplicar la segunda dosis de la vacuna rusa es el centro Alida, España, ubicado en la zona 3 de la capital. Sin embargo, en este centro también han existido kilométricas colas y una limitación de dosis. Este día se informó que únicamente se contaba con 400 vacunas, pero solamente se brindaron 300 números. A las 11 de la mañana ya se estaba señalando no tener más vacunas. Hay personas que incluso habían realizado cola en el Polideportivo de Gerona, o Eric Barrondo, que también tienen limitación de dosis por día, y las personas están llegando desde horas de la madrugada a realizar cola buscando su segunda dosis. Una dosis que solo se está colocando después de 61 días de haber recibido la primera. Ahora escucharemos la odisea que enfrentó otra persona buscando esta dosis y que pese a ir a dos puestos de vacunación, no ha logrado obtenerla. Solo dieron 380 números, ni siquiera los 400. Dicen ellos que tienen solo 400 dosis para el día de hoy. Igual nos pasó porque estamos aquí a las 8 de la mañana, porque antes estuvimos en el Parque Eric Barrondo. Y a esa hora, a las 7 ya no habían números, por eso nos venimos para acá. Pero el problema aquí es que no ha salido ningún funcionario del Ministerio de Salud. Solo dijeron que solo habían 400 dosis, que era probable que trajeran a las 3 de la tarde más. Pero a las 3 de la tarde el centro ya está cerrado, es decir, que esas serían para el día de mañana. No hay mayor información que esa. La Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles el inicio de grandes ensayos internacionales de tres posibles tratamientos contra el COVID-19. Los fármacos serán probados en pacientes de más de 600 hospitales repartidos por 52 países. Encontrar terapias más efectivas y accesibles para los pacientes de COVID-19 sigue siendo una necesidad crítica. Así lo dijo el director general de la OMS. Según la Organización Mundial de la Salud, estos medicamentos fueron elegidos por un panel independiente de expertos y fueron donados por sus fabricantes. La vacuna rusa Sputnik V para el COVID-19 tiene una efectividad de alrededor del 83% contra la variante del coronavirus Delta, más baja de lo que se pensaba anteriormente, dijo este miércoles el ministro de Salud de ese país. La cuenta de Twitter de la vacuna asegura además que el estudio demostró un 94% de eficacia en evitar las hospitalizaciones. Los expertos coinciden en que, en general, todos los inoculantes ofrecen una fuerte protección contra la enfermedad grave y la hospitalización por el nuevo coronavirus. El alcalde de Quito, Ecuador, Jorge Yunda, fue agredido por el concejal Fernando Morales durante su discurso por la celebración del primer grito de independencia del país. Yunda estaba hablando ante los concejales de la capital cuando Morales se acercó y le lanzó un vaso con agua. Luego le gritó sin vergüenza y le pidió que renunciara. En los exteriores del consejo, Morales aseguró que hizo lo que cualquier quiteño hubiera hecho y defendió su actuación por todos los actos de corrupción y actos maliciosos atribuidos al alcalde Yunda. Recordar cómo se ofrendaron la vida para que nosotros podamos tener la libertad. Sin vergüenza, sin vergüenza, sin vergüenza. Quito, Quito no merece lo que estás haciendo. Tú y tu familia. Esa es la situación. Los socorristas turcos evacuaron este miércoles un hospital regional y rescataron a vecinos atrapados en tejados tras unas inundaciones repentinas en la costa del Mar Negro, apenas días después de que fuertes incendios afectaran varias zonas del país. Las autoridades indicaron que una persona falleció por un ataque cardíaco en medio del caos y una mujer mayor fue arrastrada por el agua sin haber podido ser localizada. Continúan los bloqueos en diferentes partes del país. Cuando regresemos de la pausa, nos trasladamos a Escuintla e Izabal para conocer cómo está la situación. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Exmilitares por segundo día consecutivo volvieron a bloquear las carreteras que conducen a Puerto Quetzal y a San José, lo que está ocasionando retrasos en el traslado de mercadería de importación y exportación que llega a este puerto. Carlos Paredes da cobertura y nos reporta desde este lugar. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues por segundo día consecutivo, exmilitares siguen realizando los bloqueos acá en la costa sur, específicamente en el kilómetro 93 de la autopista a Puerto Quetzal, así como en el kilómetro 90 de la antigua ruta que conduce de Escuintla hacia Puerto San José. Aunque la mecánica este día ha sido diferente, ya que en esta ruta, específicamente en la autopista a Puerto Quetzal, se está bloqueando por intervalos de horas. Es el caso de que bloquean una hora y posteriormente liberan el tránsito por un espacio de media hora más. A diferencia que en la antigua ruta hacia Puerto San José, lo que se está realizando en ese punto es dejar pasar todo vehículo liviano, sin embargo, el transporte pesado está siendo detenido. Resaltar el hecho que ellos aseguran que estas medidas continuarán hasta tener respuestas positivas en el Congreso de la República para que se pueda aprobar la iniciativa de ley que les estaría proveyendo de un resarcimiento debido al servicio prestado durante el conflicto armado interno. Resaltar que las personas que están siendo más afectadas son aquellas que se dirigían a sus trabajos y se movilizaban en un transporte público debido a que deben de transbordar estos buses. Además, personas de tercera edad o aquellas personas que también se transportaban en un servicio público y padecen algún tipo de enfermedad son quienes están resultando más afectadas en esta situación. Resaltar el hecho que tan solo acá en el departamento de Escuintla serían beneficiados unos 3 mil exmilitares, por lo que estas acciones continuarán en el día según manifiestan hasta que se logre este cometido en el cual aseguran llevan años de estarlo solicitando. Para Noticiero, Guatavision informó Carlos Paredes. Carlos, y continuamos hablando acerca de este tema, pues por tercer día consecutivo se lleva a cabo un bloqueo en el kilómetro 245, cruce de la ruidosa Morales y Zaval. De estos, uno fue efectuado por Codeca el pasado lunes, en tanto que en los dos días últimos la Asociación de Desarrollo Local Veteranos Militares de Tropa ha bloqueado el paso de vehículos en el sector. La demanda principal es la aprobación de la iniciativa de ley 5664, que significa dignificación económica. El bloqueo afecta a la movilidad de miles de personas y el desplazamiento de más de 2 mil vehículos de carga se dirigen hacia los puertos de Atlántico, en Puerto Barrios, en tanto que camiones cargados con ganado y legumbres permanecen varados en filas de vehículos que se extienden a más de 25 kilómetros en ambos sentidos de la vía. Ustedes se han dado cuenta que compañeros de nosotros van a verificar si en verdad amerita darle paso, porque hay personas que también nos pueden engañar y eso es lo que estamos haciendo, ir a verificar y darle paso. No depende de nosotros, depende del gobierno que atienda nuestras peticiones. La gente, en primer lugar, nos echa las culpas a nosotros cuando el mismo gobierno no atiende nuestras peticiones. Cuando el gobierno atienda nuestras peticiones y que sean a beneficio de nosotros los veteranos, hasta entonces va a cesar lo que son los paros, los bloqueos. Provial atendió un percance vial que se registró en el kilómetro 37 de la ruta interamericana, jurisdicción de Santa María-Cauqué-Zacatepeques, en donde un automóvil volcado dejó a una persona lesionada obstruyendo el carril derecho con dirección a Occidente. Se le recomienda tomar sus precauciones y debe conducir por el área. Agentes de la Comisaría 16 e Interpol reportan que ubicaron al salvadoreño Edwin Flores, de 30 años, alias El Shaka, en la zona 3 de Misco, quien tiene una orden de captura por el delito de lesiones con resultado de muerte, homicidio y asesinato emitida por un juzgado de El Salvador. Al encontrarse de forma irregular en Guatemala, será expulsado y entregado a las autoridades salvadoreñas. En allanamientos capturan a un presunto sicario y a un distribuidor de droga, además de realizar la incautación de armas de fuego y droga. Estos allanamientos se están llevando a cabo por parte de investigadores de Dipanda junto al Ministerio Público en inmuebles ubicados en las zonas 5 y 18 y seguirán en desarrollo durante el día. Como resultado de un allanamiento que personal del CAT realiza junto al MP en la nueva Concepción Escuintla, se informa la aprehensión de un hombre que forma parte de la lista de los 100 más buscados. Se trata de Aníbal de la Rosa Ruiz, alias El Chunche, de 43 años. Al momento en que el personal actuante en el Cateo hacía ingreso a la vivienda allanada, alias El Chunche, huyó por un potrero, disparando en contra de los investigadores que le daban persecución a pie y al ser neutralizado fue identificado a través del dispositivo MI3. Se confirmó su identidad, incautándole una pistola a Pietro Beretta, de la cual no cuenta con documentación que extiende la DGCAN. Vemos en este momento los contenidos que se han viralizado a través de las plataformas digitales. Una gata se coló en una granja de alpacas en Países Bajos, despertando seriamente la curiosidad de los animales, como si fuera la primera vez que vieran algo parecido. La inesperada visita concluyó de forma pacífica, aunque las alpacas parece que se quedaron sin entender en absoluto la naturaleza de su extraño huésped. Los visitantes de esta playa de Florida quedaron asombrados con lo que los habitantes del mar les dieron a ver. Un numeroso grupo de pequeños caracoles aparecieron en la arena. Al principio se puede observar unos cuantos, pero antes que la ola los arrastre, miles de ellos salen a la superficie. Este cortoclip ha dado de qué hablar en redes sociales, y es que en un concierto de rock este fanático parece tan invadido por el ambiente que comenzó a lanzar golpes al aire tirando cerveza de otro pobre fan. Cuando regresemos de la pausa le contamos que en Quetzaltenango han incrementado los partos en mujeres con COVID-19. Los detalles en tan solo minutos por Guatevisión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Conocemos en este momento el pronóstico del clima con Pamela Valdés. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Ya nos encontramos a la mitad de la semana y continuamos con fuertes lluvias en la mayor parte del territorio nacional acompañada de actividad eléctrica principalmente en las próximas horas y en las primeras horas de la noche para que usted en casa lo pueda tomar en consideración donde los mayores acumulados estarán presentes en la franja transversal del norte. Y a continuación las condiciones climáticas en los próximos días específicamente en la ciudad capital. Continuaremos con actividad eléctrica durante la tarde y noche para los días jueves, viernes y sábado del inicio del fin de semana donde las temperaturas máximas estarán registrando entre los 25 y 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol como pueden observar en pantalla. Esperamos los primeros rayos a las 5 con 48 minutos de la mañana y se ocultarán a las 6 con 26 minutos de la tarde. Hasta aquí con información del clima, regreso contigo Rocío. Gracias Pamela, continuamos con más información. Varias actividades de feria se realizan en Joyabaj, Quiché. Esto a pesar de que las autoridades municipales suspendieron la feria titular del municipio. Muchos vecinos retan a la autoridad realizando sus presentaciones sin importar lo delicada que está la situación de COVID-19 en el país. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía los detalles. Buenas tardes Héctor. Rocío, buenas tardes. Y como se venía anunciando, pues en varios municipios de Quiché, ahora en Joyabaj, pues iniciaron varias actividades programadas para la feria titular de ese municipio. A pesar de que las autoridades municipales suspendieron oficialmente la celebración de la feria titular de Joyabaj, pues muchas organizaciones hicieron caso omiso y realizan sus actividades sin ningún control. Se puede observar bailes tradicionales, se espera ya la salida de algunos convites y pues en las primeras que se están realizando, se puede observar que no cubren las medidas mínimas para el contagio del COVID-19. De hecho, el Ministerio Público está en la expectativa y pues en base a la información que se recibió, se están tomando las medidas y efectivamente si se constata estos extremos y no se toman las medidas preventivas del caso, seguramente vamos a ver algún tipo de resultado en contra de los principales actores, es decir, los organizadores de este tipo de actividad. Y tenemos información que el propio alcalde municipal, pues se adelantó a informar que al Ministerio Público que él en ningún momento había autorizado festividad alguna. A esto se unen las declaraciones de las autoridades del área de salud central en donde indican que en la cabecera departamental se encuentran en color naranja por lo que podrían autorizar algunas actividades de la próxima feria titular de Santa Cruz del Quichelo que ha provocado una reacción encascada en todos los municipios de Quiché quienes dicen que realizarán sus actividades de feria. Este es el informe que tenemos hasta el momento, reporto para Noticiero Guatevisión. Héctor Cordero. Calma, siéntete protegido, siéntete apoyado en cualquier lugar, en cualquier momento. CFS Corredores de Seguros, somos la buena experiencia de estar asegurado. Agradecemos a todos los televidentes que han interactuado con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Vemos algunos de sus mensajes a continuación. Verónica se reportó en la ciudad capital y nos envió información sobre lo ocurrido en el centro de vacunación habilitado en el parque Erick Barrondo, lugar donde unas 100 personas ingresaron para recibir la dosis sin haber realizado la cola. El reporte da cuenta que esto ocurrió ayer martes. Veamos. ¡Se están colando! ¡Se están colando! ¡Que no entren! Se están colando. Traen cita los de las empresas. Estamos a las cinco de la mañana haciendo cola. ¡A la cola! 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 Federico Saquimush se reportó de paraje Tierra Blanca desde Totón y Capán y nos envió información sobre los centros de vacunación que fueron habilitados en el lugar. Nuestro televidente manifestó su aprobación por el convenio que el Ministerio de Salud efectuó con la organización comunitaria de los 48 cantones, ya que permite acercar la vacuna a los vecinos de distintas comunidades y que redundará en una mejor cobertura para proteger la salud y la vida de las personas. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y en más noticias, en julio, el Hospital Regional de Occidente registró un incremento significativo en la atención de partos de embarazadas con COVID-19. ¿Cuáles son las estadísticas? Nuestra compañera María Longo nos amplía la información. Buenas tardes, María. ¿Qué tal, Rocío? Gusto de saludarte. En julio, las mujeres embarazadas que dieron a luz en el Hospital Regional de Occidente contagiadas de COVID-19 tuvieron un incremento significativo, ya que de enero a julio, este centro atendió 52 partos de mujeres con COVID-19, pero en julio se tuvo un incremento, pues la cifra fue de 22 mujeres, mientras que en los meses anteriores, la cifra de estos casos no superaba los 10 por mes. Es decir, que en estos seis meses, el 42% de los partos de mujeres con COVID-19 se han atendido durante julio. Julio es el que nos ha reflejado un mayor aumento de pacientes positivos, debido a que tuvimos una atención de 22 pacientes en el área de labor y partos positivas a COVID-19. Y luego, pues reflejando un comparativo, en enero que fueron dos pacientes, en febrero fueron tres, en marzo tuvimos cinco, en abril tuvimos tres pacientes, en mayo ocho y en nueve que tuvimos en junio. Entonces, efectivamente, julio viene a ser un mes bastante alto, donde tuvimos la mayor cantidad de pacientes positivas a COVID-19. La mayoría de casos de mamás positivas han sido mamás que tienen su parto por cesárea y la menor cantidad han sido las mamás que han tenido partos normales. Un dato importante que causa preocupación es que la mayoría de las 22 mujeres con COVID-19 que dieron a luz en julio en el Hospital Regional de Occidente son mujeres jóvenes que no superan los 30 años. Nos sobresale en este caso en julio, que fue el mes más alto, el grupo de 20 a 24 años de edad, donde tuvimos la mayor cantidad de pacientes positivas a COVID-19. Esto relacionado a pacientes embarazadas y luego de ello, pues, nos enfocaríamos al grupo de pacientes de 25 a 29 años, que fueron las que aparecen en segundo grupo, pues, con la mayor cantidad de pacientes contagiadas en el mes de julio. Esta es la situación de las mujeres embarazadas o contagiadas con COVID-19 que han dado a luz en el Hospital Regional de Occidente. En total, durante los primeros seis meses de este 2021, han sido 52 y más del 40%, es decir, la mayoría, con 22 casos, se han reportado en julio. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Huetevisión, María Ló. En la última semana han sido liberados 184 migrantes que fueron transportados por coyotes, según las investigaciones de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes. La Fiscalía aseguró que fueron seis operativos en los que se descubrió que coyotes transportaban a los migrantes a México. En las diligencias se capturó a seis coyotes. Los operativos fueron el 1, 3, 4 y 7 de agosto último en Coatepeque, Quetzaltenango, en Tecpanche, Maltenango, El Progreso y Villacanales, en Guatemala. A puertas cerradas se desarrolla la audiencia de primera declaración del exalcalde de Misco, Otto Pérez Leal, en el juzgado de Misco. El juez no permitió acceso a periodistas debido a las medidas sanitarias por el COVID-19. Este es el segundo día consecutivo en que se desarrolla la audiencia. Ayer la Fiscalía de Delitos Electorales imputó siete delitos al exjefe Edil y tres personas más que elaboraron en la comuna misqueña durante la gestión de Pérez Leal. El Ministerio Público señala al exalcalde de haber utilizado 624 mil quetzales de la Municipalidad de Misco para la campaña electoral del Partido Patriota en 2015, organización que luego fue cancelada. Médicos del Hospital Roosevelt se encuentran preocupados por el gran aforo de personas que hay en las instalaciones. Buscan alguna acción que pueda ayudar a reducir los casos en el país. Fernando Cabrera se encuentra en el lugar. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Un gusto poder saludar igualmente a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este miércoles médicos del Hospital Roosevelt dieron una conferencia de prensa debido a la gran suma de casos que tienen en este lugar, ya que con el cierre de 48 horas del Hospital San Juan de Dios, ellos ya no se han abasto porque los pacientes los traen a este lugar. Además, también agregaron que deberían tomar medidas más drásticas en el país porque los casos siguen aumentando. Tenemos el problema de que estamos al 100% con pacientes COVID y tenemos siempre la capacidad a tope de enfermedades crónicas, pacientes con traumatismos, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades crónicas, que los tenemos que seguir atendiendo. Así que el llamado urgente es porque tal vez no sea hoy o tal vez no sea mañana, pero el día en que nosotros ya no vamos a poder atender pacientes va a llegar. Pero para mientras nosotros queremos hacer un llamado contundente para que endurezcan las restricciones a las personas, para que más ahora que viene un fin de semana largo, para que pueda haber un mejor control de la pandemia. Una de las preocupaciones que tienen las autoridades del Hospital Roosevelt es que el presupuesto que están utilizando ya es del hospital, no el presupuesto que tenían para casos COVID. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Fernando, y pese al incremento de casos de COVID-19 y la presencia de la variante Delta en el país, las autoridades del Ministerio de Salud no aclaran si se tomarán medidas más drásticas. Por ello, Henry Montenegro se encuentra en el legislativo y nos brinda los detalles. Henry, adelante. Rocío, muy buenas tardes, así como a todos los amigos televidentes de Noticiero Guatevisión. Este día, la ministra de Salud, Emilia Flores, ha llegado al Congreso de la República, en donde fue abordada en torno a cuáles serán las medidas que se adoptarán derivado del incremento de casos de coronavirus en Guatemala, así como por la presencia de la variante Delta. Sin embargo, no aclaró cuáles serán estas medidas que se podrían adoptar o si serán más drásticas, y únicamente se limitó a mencionar que se están manejando todas las posibilidades. Esto en torno a la pregunta que se le hizo sobre si se ha contemplado el recomendar, el decretar un estado de prevención. Mire, nosotros damos las recomendaciones y, como le menciono, dependiendo de cómo se va dando la evolución en los diferentes departamentos del país, se van a tomar las medidas en base a eso. ¿Pero se ha sugerido o se va a sugerir? Se sugieren las recomendaciones como salud, que es lo que nos corresponde. En esta que ya enviaron al presidente la semana pasada, que tengo entendido, ¿se sugirió o se contempló alguna medida más drástica? Se contemplan todas las medidas. Para nosotros es muy importante reconocer el aumento de casos, y eso no se puede tapar el sol con un dedo, todos lo vemos, todos sabemos que existen, y el aumento de casos reportados dentro de nuestros hospitales también es evidente. Hacemos esfuerzo para que las personas que ingresan a nuestros hospitales puedan tener las condiciones para poder ser tratadas adecuadamente, pero lo que más estamos tratando es de que no se llegue a ese momento. La ministra de Salud, Amelia Flores, también fue cuestionada en torno a qué medidas se adoptarán derivado del incremento de casos, y mencionó que se está preparando el área cercana al hospital Roosevelt, esto para instalar un hospital de emergencia. Además, ella hizo referencia a que se incrementará la cantidad de camas en los centros hospitalarios derivado de este incremento de casos de COVID-19. Estamos ya aumentando las camas, tanto en el hospital del Parque de la Industria, como en otros hospitales. En el hospital del Antiguo Guatemala se habilitó un ala más, se está fortaleciendo con equipo, con instalación de gases para poder tener el oxígeno necesario. Tenemos todo el apoyo de la compañía que nos provee los gases para poder contar con ese insumo. Sin embargo, lo menos que queremos es seguir aumentando los pacientes graves. Recuerde que no solamente se trata de aumentar las camas, sino que de conseguir recursos humanos, y esto no se hace de la noche a la mañana. Pueden existir una cantidad de médicos, enfermeras y personal de apoyo que no tengamos la capacidad de poder contratar, porque no existen, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Pese a que días atrás el presidente de la República, Alejandro Yamateida, va a conocer que esta semana arribarán por lo menos 200 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V, la ministra de Salud no brindó mayores detalles acerca de la hora o el día en el que podrían llegar estas vacunas. Además, en cuanto a negociaciones con otras fabricantes de vacunas, señaló que estas se encuentran avanzando. En cuanto al tema de los centros educativos, ella aseguró que pese a la presencia de la variante Delta, las recomendaciones continúan siendo las mismas, es decir, que los centros educativos que se encuentren en un nivel de alerta anaranjado pueden continuar o pueden llevar a cabo clases híbridas. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias. Continuamos ahora con más información. Este miércoles fue publicado en el diario oficial el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, una estrategia que pasará de recoger basura a generar un impacto en el desarrollo social, ambiental y económico. ¿De qué se trata? Paula Ozaeta nos explica. Adelante, Paula. Sí, Rocío, buenas tardes. Este reglamento es un instrumento que establece los lineamientos para la correcta gestión de los residuos y desechos sólidos. Esto abarca las normas para almacenar, para transportar, recolectar y darle tratamiento. Algo sumamente importante es que establece algunas condiciones necesarias para las actividades de reciclaje, es decir, cómo tienen que cumplir las instalaciones con temas de infraestructura, con diseños, con procesos, con maquinarias y equipos, para poder hacer esos procesos de recuperación, de tanto de orgánico e inorgánico. Diseños y procesos aprobados para la carga y descarga, en los procesos de recuperación per se, de los materiales, también, pues, tanto algo que vemos de muy buenos ojos es que se permite el reciclaje de materiales orgánicos a nivel domiciliario. Esto es permitido cuando sea para uso de compostaje, para uso propio. Por primera vez en Guatemala se está instituyendo como obligación a toda la población el separar la basura. Los primeros dos años será la separación en orgánico e inorgánico. Y a partir del tercer año se deberá hacer una clasificación como de papel, cartón, vidrio, plástico, entre otros. Con este reglamento hay grandes beneficios. En general creemos que este reglamento incentiva el cumplimiento de un sistema de economía circular, donde los sistemas de producción y consumo promueven una eficiencia en el uso de materiales, teniendo en cuenta esa sostenibilidad y capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los materiales y la extensión de su vida útil, para que a través de nuevas tecnologías y, pues, en forma coordinada, pues, las empresas puedan impulsar nuevos modelos de negocio. Actualmente el 52% de la basura no tiene un adecuado tratamiento, por lo que este es el inicio de un cambio para el país, pues, por ejemplo, las empresas ya separan los desechos, pero en el transporte todo se junta. Ahora las municipalidades tendrán que separar los transportes para dar el tratamiento adecuado. Con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paula. Continuamos ahora con información internacional. El presidente afgano, Ashraf Ghani, llegó este miércoles a Masar Sharif, la gran ciudad del norte del país, que está en el punto de mira de los talibanes para intentar coordinar una respuesta que trene el avance de los insurgentes, que ya controlan más de un cuarto de las capitales de la provincia en Afganistán. La situación en el norte del país es crítica y las fuerzas de seguridad afganas parecen estar muy desmoralizadas. Varios centenares de miembros de las fuerzas de seguridad afganas que se habían atrincherado cerca del aeropuerto de Kunduz tras la caída de la ciudad en manos de los talibanes el fin de semana, se rindieron ante los insurgentes este miércoles según fuentes del lugar. Las autoridades regionales de Sicilia registraron el miércoles el récord de calor en Italia con 48.8 grados Celsius. Si el Servicio Italiano de Meteorología confirma esta temperatura, registrada en Siracusa, al sureste de Sicilia, superaría al anterior récord de 48.5 grados que se vivió en 1999 también en Sicilia. Recordemos que Italia hace frente actualmente a su semana más calurosa del verano con temperaturas que superan los 47 grados en Sicilia. Hace siglos que el whisky calienta gargantas en Escocia, pero una destilería de este país le ha encontrado un nuevo uso ecológico, aprovechar los desechos procedentes de su producción para convertirlos en biogás para los camiones de reparto. El gas producido principalmente metano se almacena en un reservorio del patio a la orilla de la calle, donde los tres camiones adaptados de la empresa pueden llenar un tanque. Actualmente la empresa tiene tres camiones adaptados, pero planea ampliar la tecnología al conjunto de sus 20 vehículos y con el tiempo al resto de su producción. Cerca de 900 bomberos griegos y extranjeros tomaban lentamente el control el miércoles del incendio de la isla griega de Eudea, mientras Argelia es azotada por los incendios al norte del país que dejan ya más de 60 muertos. Los detalles en la siguiente nota. Luchas sin tregua contra el fuego en Argelia. En medio de una ola de calor extremo, los incendios forestales en el norte del país ya dejan más de 60 muertos. Las autoridades privilegian la pista criminal entre las causas de los fuegos que arrasan varias regiones de Cabilia, incluida la ciudad Tisio, Usou y alrededores. Actualmente hay activos 69 incendios en 17 huilayas. Los servicios meteorológicos advirtieron que la ola de calor extremo en el Magreb continuará hasta el 15 de agosto, con temperaturas de hasta 46 grados Celsius. Mientras tanto, del otro lado del Mediterráneo, en Grecia, los bomberos tomaban lentamente el control del incendio en la isla de Eudea, que lleva nueve días ardiendo. Ahora preocupa una parte de la península del Peloponeso, rica en densos bosques y profundos barrancos. Los socorristos concentraban sus esfuerzos en evitar que el fuego llegue al monte Ménalo. En la región de Gortinia, una veintena de pueblos fueron evacuados ante el avance de las llamas. Los fuegos ya han arrasado más de 90.000 hectáreas en Grecia y tres personas han muerto. En solo ocho días se han registrado 586 incendios forestales, provocados por la peor ola de calor en tres décadas. Un informe preliminar de la ONU califica a la región mediterránea de punto caliente del cambio climático. Y con la firma del contrato, en París y quizá en todo el mundo futbolístico, se desató una mesimanía que ha hecho que muchos compren a como dé lugar la nueva camisola del jugador. La mesimanía se apodera de París. Fanáticos del PSG esperaron desde primeras horas del miércoles afuera del Parque de los Príncipes para ver de cerca a su nueva estrella. El argentino les obsequió su camiseta, esa por la que cientos de personas hacían largas filas fuera de las tiendas oficiales. Es la primera vez que vengo tan temprano a comprar la camiseta de un jugador, pero estamos hablando de Messi, así que vale la pena. Soy fanático de Messi. Eso significa que si tuviera que hacer fila todo el día para conseguir la camiseta, lo haría. Estaba esperando el número para comprar la camiseta. Los fanáticos todavía deberán tener paciencia para poder ver al número 30 en el campo junto a Neymar y Kylian Mbappé si finalmente se queda en el equipo. El argentino no estará disponible el fin de semana porque debe completar su preparación física y se estima que su debut no se producirá antes de fines de agosto. El pasado martes el jugador Lionel Messi ficha por dos temporadas con el PSG. Esto tuvo una gran reacción en el mercado debido a que la demanda de la camisola con el dorsal 30 del argentino se empezó a vender en varios lugares del mundo. En Guatemala no fue la excepción. En la plaza El Amate ya se encuentran disponibles las camisolas de la nueva temporada y los vendedores ofrecen colocarle el nombre del astro argentino a la camisola. Nos están pidiendo así como por ejemplo esto, mira. Nos están pidiendo variedad de este estilo y nos están pidiendo más con el nombre de Messi, vamos, que están pidiendo cada rato. La camisola se cuesta 125, ya con el nombre personalizado, con el nombre del gusto del cliente, va. Ponemos fonte final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y de parte de todo el equipo le agradecemos por elegirnos para informar. Ha sido todo un placer, lo dejo con estas imágenes. Este timelapse fue captado en Oregón, Estados Unidos, y se ha vuelto bastante popular gracias a las impresionantes imágenes captadas del cielo, donde se puede apreciar el paso de varias estrellas. Lo esperamos a las 6 y 9 de la noche con Alberto Toro y María Luisa Gómez. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda. Gracias por ver el video.